Continuamos en La Habana, Cuba, en el marco de Universidad 2024, donde se están desarrollando una serie de actividades, encuentros, talleres, que da la posibilidad de ir siguiendo diferentes temáticas. Y ahí también la diversidad de poder encontrar diferentes temas para poder hablar con entrevistados y entrevistadas que están participando del encuentro. Tenemos el placer de recibir a Mercedes Muñoz Fernández, ella es periodista, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Mercedes, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, ciertamente. Bueno, Mercedes, a ver, es interesante porque evidentemente estamos viviendo un proceso de transformación tecnológica que tiene una incidencia bien concreta en el desarrollo de muchas profesiones, pero me interesa en principio ahondar un poco en el desarrollo del impacto comunicacional que tienen nuevos medios de comunicación, redes sociales, en las sociedades. ¿Qué es lo que está sucediendo al día de hoy con la comunicación? Porque vemos mucha gente que inclusive se informa más por redes sociales que por los medios tradicionales de comunicación. ¿Esto está pasando aquí también en Cuba? Sí pasa y también hay un ascenso de la búsqueda de información, no solo lo que te surge en el feed, sino precisamente dirigirse a las redes sociales para en los buscadores de las redes sociales buscar información de sitios o de cosas que le interesan a uno. Y entonces hay un ascenso fundamental de todo lo relacionado con el valor de las carreras como ciencias de la información para el trabajo del SEO detrás de marcas, de espacios de información que se quieren posicionar incluso dentro de los públicos cubanos que hace breve tiempo, por decirlo de alguna manera, no tenían los mismos niveles de acceso ni las mismas culturas, las ciberculturas, que han ganado, se han propiciado en un breve espacio de tiempo, pero con un fuerte impacto, transformando los modos de interacción, los modos de consumo, no solo de información, sino también de productos y servicios. En ese sentido, vemos una lógica que está sucediendo en todas partes del mundo muy fuerte relacionada con las falsas noticias, la fake news, la construcción, da la sensación de que ahora cierta facilidad en todo caso para construir noticias falsas, algunas de esas cosas. ¿Cómo te parece que está impactando eso vía el acceso a redes sociales? Pues yo pienso que en ese sentido hay que trabajar desde las primeras infancias en la creación de competencias para estar en espacios hiperconectados y para consumir información, porque desde las primeras infancias los niños, niñas y adolescentes son también públicos de los espacios de información a los que se exponen, pero también hacer una cosa que sea sistémica y que puedan ser espacios de educación que aborden lo informal, no solo desde la academia, no solo desde las escuelas, sino también para distintas generaciones que están en esos espacios donde se consume información y comunicación y que además inciden en la formación de otras generaciones, porque al final, por ejemplo, en Cuba aún no tenemos un servicio de fact-checking muy desarrollado o que trabaje sistemáticamente y al mismo tiempo se queda la posibilidad de estar contradiciendo una noticia falsa, de estar poniendo el pache cuando ya salió el hueco, como decimos aquí, y no uno, de crear la habilidad de que las personas se cuestionen constantemente todo, incluido la fuente que están consumiendo y los intereses detrás de esa fuente y al mismo tiempo consuman y busquen información de calidad. En el marco de esto, hablábamos un poco antes de comenzar la entrevista, se ve un cambio también en la forma de consumos culturales, culturales, pero también como de lógica de recompensa, algo muy de dopamina a la hora de ver determinados contenidos, digo, solo la velocidad con la que la gente cambia en una red social, cada uno de los posteos que va mirando, daría la sensación que está generando una cierta transformación en los niveles de atención de la gente que tiene ese tipo de consumos culturales. ¿Hay algunos datos con respecto a eso? ¿Hay algo que esté sucediendo con respecto a el impacto de menos atención para contenidos cada vez más breves? ¿Hay menos sostén de la atención? Bueno, no tengo una información científica o académica al respecto, pero sí hay llamados de alarma en torno a los nuevos estudiantes que están en las aulas, de su modo de pensar o de su nivel de atención, como bien decías, o de aprendizaje, basado en las lógicas tradicionales del conocimiento y en las lógicas tradicionales de lo que ha sido la educación también, a la que por lo general en Occidente se está adaptado de una educación más basada en la bancarización, de un profesor como ente de autoridad y una educación verticalista que no genera, por un lado, la posibilidad ni de cuestionamiento y de desarrollo de la lógica y de la búsqueda del aprendizaje, a pesar de que tenemos muy buenos referentes pedagógicos en Cuba en ese sentido, como Martí, como Luis Caballero, que estuvieron constantemente hablando de la posibilidad de que las personas llegaran al conocimiento a través de una búsqueda y una reflexión, pero esta lógica de aprendizaje y de educación que ha sido estándar en las escuelas del mundo, también no está diseñada para convivir con las nuevas formas de consumo, las nuevas habilidades, porque no creo que la situación radique en una pérdida de habilidades, sino en una transformación de los modos de consumo y de aprendizaje que llevan a, y esto se le achaca mucho a las nuevas generaciones, pues a las nuevas generaciones a no prestar atención igual en clases, a no memorizar, que no darle importancia a los conocimientos que pueden ser memorísticos y en ese sentido, pues, se crean brechas entonces entre lo que se supone que deberían saber y lo que realmente saben, porque sí saben cosas y generan conocimientos. En el marco de lo que sucede con el acceso a determinados materiales culturales, digo, vemos un proceso que se da en algunas partes de nuestra América y en otras partes del mundo también, digo, el cual parece haber como un comportamiento como adictivo a determinadas series o materiales, donde la gente por ahí tiene que, lo que se llama maratonear en un día y medio, mirar una serie completa, parece como un comportamiento bastante parecido a lógicas adictivas, digamos. ¿Qué es lo que sucede en Cuba teniendo en cuenta de que posiblemente, por las lógicas del bloqueo, digo, hay parte de esos contenidos a los cuales no se puede acceder, pero a los que se accede, ¿ves un cambio también en la forma esta de consumo cultural? Sí hay un cambio en la forma de consumo cultural, pero yo pienso que incluso en Cuba no sucedió exactamente con el amplio acceso a Internet, sino que desde antes ya con el establecimiento de redes informales de conexión y de accesos piratas o otros accesos a cultura, a contenidos culturales. Por ejemplo, aquí en Cuba hubo un fenómeno que fue el paquete, que era un compendio de series, películas y otros productos culturales que algunas personas, de forma individual, después se convirtió en una amplia red a través de todo el país, semanalmente hacían ese compendio de contenidos culturales y las personas pagaban porque esas otras personas que tenían ese compendio les dieran acceso y entonces semanalmente la gente tenía acceso a contenidos que estaban circulando en, por ejemplo, canales de televisión, redes de consumo cultural en el mundo. Y eso fue previo al amplio acceso a Internet en Cuba, con lo cual la cibercultura y la creación de competencias y la variación de los modos de consumo, incluso la variación cultural y la globalización de la cultura en Cuba, no vino específicamente con el acceso a Internet. Fue previo. Fue previo. Y al mismo tiempo, cuando se amplía el acceso a Internet, entonces se potencia muchísimo más eso porque no solo se mantuvo el paquete todavía, es una práctica de algunas personas comprar este archivo, sino también ya tienen acceso de distintas formas a contenido específico de marcas, de creadores de contenido a nivel global. Y otro elemento en ese sentido es que, precisamente como decías, se genera un consumo, una necesidad de consumo cultural basado en tanto las campañas a las que también somos sometidos, por decirlo de alguna manera, de lo que está hablando todo el mundo, de la conversación global y al mismo tiempo, también por la idea de formar parte de ello. Incluso las personas que se quedan un poco fuera de la serie que está en el momento, de la película más popular, conocen y tienen acceso a los principales personajes, las principales temáticas. Muchísimas de las personas que, por ejemplo, no vieron Juego de Tronos, aún así, sabían las tramas. Porque yo pienso que también está dado por una necesidad, ya te digo, de participar de la conversación global y de que esto se convierte en popular más allá de si tú tienes acceso a la plataforma o no. Porque por los memes, por lo que te comenta un amigo... Circula igual. Circula igual. En el marco de todo esto, digo, las narrativas digitales son nuevas formas de narración, de contar. Digo, ¿qué es lo que está sucediendo en Cuba con estas nuevas narrativas? Entendiendo que hay mucha gente joven que puede sentirse muy cómoda o cómodo dentro de este planteo de nuevas formas de contar. Bueno, yo te decía antes que las personas querían formar parte de la conversación global y lo hacían con los formatos en los que se está dando la conversación global actualmente, que ya no solamente es texto o incluso ya no solamente es video, sino también memes, contenidos más, videos más cortos. No ya los youtubers que tuvieron su momento también de nuevos youtubers cubanos, sino que ahora pasan a redes sociales, Instagram, por supuesto, porque tenemos acceso desde Cuba, pero incluso hay cubanos en TikTok que está bloqueada para Cuba y otras alternativas como una red que se llama Like It, que tienen acceso más, quizás, niños y adolescentes, a los que sus padres les dan acceso, por supuesto, pero es su modo una alternativa que funciona como TikTok en cuanto a la forma de la creación de contenidos, en cuanto al establecimiento de redes entre las personas que los usan y precisamente, como decías tú, en la posibilidad de formar parte como usuarios de las narrativas que se establecen. Y en ese sentido también estamos abocados desde el periodismo y desde la comunicación a formar parte y crear narrativas en las que las personas se puedan insertar porque es el modo de interacción que existe actualmente. ¿Lo transmedia se está trabajando desde los medios tradicionales? Porque vimos que al principio muchos medios tradicionales, en todas partes del mundo, digo, veían hasta con cierta negatividad algunas cosas dentro de Internet y después posiblemente llevaron como sus modelos de trabajo en la lógica a veces más clásica hacia Internet, no necesariamente entendiendo que podía haber como formatos, estilos que eran un poco diferentes. ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Qué está pasando con eso? Desde el punto de vista de la producción, en lo que hacen los medios generales en Cuba, me gusta hablar más de narrativas expandidas, de que se está dando la posibilidad de que algunos medios o algunas producciones, por ejemplo televisivas, series, están entrando y están comprendiendo la necesidad de no dejar su información o su creación en solo un medio, sino que hacer variaciones para otros medios, que las personas puedan consumir las historias, no solo por ejemplo la televisión, sino saber qué pasa con cierto personaje en una red social, etc. Quizás no llega a ser transmedial porque no se ha logrado en muchos casos la creación de contenido por parte del usuario, que es imprescindible para estar hablando de producciones transmedia y además algunos de los ejemplos que sí están llegando a ser transmediales no son grandes producciones transmedia tampoco, son proyectos incipientes que pueden llegar a constituirse en proyectos transmediales pero que necesitan más tiempo de desarrollo. Por último y agradeciéndote enormemente, sé que van a estar realizando un evento relacionado con tecnología, creo que inteligencia artificial va a ser como el eje central, si nos quieres contar un poco de qué se trata y cómo es que la gente puede participar. Sí, el evento se llama Petabay y es un encuentro universitario de periodismo, comunicación e información digital que ya ha tenido tres ediciones, bueno, esta sería la tercera edición, precisamente como dices va a ser de inteligencia artificial y vamos a estar en nuestras redes sociales y en las redes sociales de la Facultad de Comunicación promoviendo la convocatoria, pero ya te digo, ha sido un evento que ha tenido otras dos ediciones, una poniendo en el centro a los usuarios y otra hablando precisamente sobre aprendizajes transmedia, podríamos decir, porque era todo lo relacionado con las nuevas competencias que desarrollan los usuarios, porque desde la Facultad ponemos un énfasis en sí estar pensando nuevas lógicas de contar, de producir historias, de contar historias, desde la transmedialidad y desde ver este concepto de transmedia no solo desde la producción, desde las narrativas, sino también de las habilidades que desarrollan las generaciones, ya sea para el consumo, para la interacción, para la producción y también para el pensamiento crítico y ético en el contexto hiperconectado. Mercedes, muchísimas gracias, muy interesante, sin lugar a dudas entiendo que una charla de estas dimensiones inclusive puede tener actualizaciones casi anuales para tratar de entender cuáles son los cambios, así que muchísimas gracias y lo mejor con el evento. Pues esperamos que se repita y gracias a ustedes.